y qué pasa chavales hizo lo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videito que tenemos por aquí nueva serie pop culture de hot wheels de este 2024 y vamos a ver qué cuatro piezas nos trae esta nueva serie vale el nuevo logo de este 2024 ya lo conocéis en color doradito para los hot wheels premium y en la primera que os voy a enseñar es este nuevo coche de batman vale este sería el first bat móvil creo que no había salido yo diría que es una primera edición pero bueno para eso estamos todos para comentar y decir cada uno que nos parece o que sabemos vale yo creo que es la primera edición de este first bat móvil al menos también en premium pero bueno vamos a verlo qué tal se ve pues mirad chavales ruedecitas muy chulas con la banda blanca me gusta un montón con la banda blanca la llanta sería en color rojo vale el lateral está muy divertido de ver mirad la ruedecita de atrás también se esconde aquí abajo bueno ya os digo creo que está súper chulo la parte delantera pues tenemos las lucecitas en amarillo muy de cómic por aquí tendríamos una especie de murciélago creo yo que sería no yo apostaría que es un murciélago si es como como si fuera el emblema pero de este murciélago 85 años de batman que nos pone por aquí vale va pasando el tiempo y mirad la parte de interior qué bonito pintadito también muy chulo sus asientos no sea un coche diferente yo digo que no me desagrada para nada mirar la parte trasera lleva su matriculita vale 019680 y unas letritas que no alcanzo a ver qué es lo que pone la base pues todita de metal ya digo las ruedas son de goma y sin dibujito o sea que una cosa sencillita pero ya os digo me parece muy chulo este first bat móvil vale el primero de estos cuatro nuevos car culture pop culture mejor dicho vamos a ver el segundo y el segundo coche de esta serie pop culture que sería el de snoopy peanuts racing club 1950 este no se había salido en tarjeta retro pero ya hacía bastante años creo que en 2017 2018 o sea que ahora no lo sacan con estas tarjetitas con las nuevas tarjetitas la parte trasera no tiene ningún secreto la de batman tampoco lo había enseñado pero ahora me enseño un momentito porque no había enseñado la parte trasera no tiene mucho secreto todo de un color y logotipo por aquí de batman o sea que no es que tenga mucho secreto y este de snoopy pues lo mismo todo en un color vale y por aquí peanuts o sea que sin mucho secreto la parte trasera de estas tarjetas el cochecito pues lo dicho había salido ya en retro pero bueno tapaba la tarjeta tapaba media parte baja del coche o sea que aquí lo podemos ver todavía mejor está su casita con su coche este también nos salió en básico creo que este año no salió en básico hace un par de años también nos había salido o sea que no vuelve a salir pero esta vez en premium que ya digo que hacía años y con este tipo de tarjetas las otras tarjetas no me cambian los protectores o sea que está la poder poner en los protectores ya que la otra necesitaban los protectores más grandes que los típicos de hot wheels vale la ruedecita me encantan con dibujitos la verdad que está muy chula la llanta también está muy chula sin en cromado vale por aquí el snoopy bastante parecido al básico pero lo contigo en el peso se nota y la ruedecita pues que siempre es un plus vale para mí las ruedas de lo más importante o sea que bienvenido este snoopy a mi colección vamos a ver el tercero bueno y el tercero que os presento es el de los beatles vale este camioncito que sería un highway hauler vale de los beatles tarjetita pues con entradas de conciertos por si queréis ir tenéis un montón de entradas parte trasera sin mucho secreto este camión sí que pesa un montón yo diría que es todo todo de metal o tal vez esto sea plástico no estoy seguro pero ya digo si creo esto esta parte de aquí es plástico pero la cabina es muy grande y la base es muy grande todo es muy grande o sea que se nota un montón el peso vale no sé si se abrirá pero bueno vamos a verlo más cerquita que lo vamos a ver mejor todavía por aquí tenemos en el lateral pues lo que vendría siendo una entrada vale una entrada de concierto las ruedecitas se ven también súper chulas seis ruedas o sea que un par de ruedas extras el que no le guste siempre puede utilizar las ruedas para hacer sus gustos porque ya digo que aquí tenéis pues seis ruedecitas vale tres para un coche y medio con dos camiones tenéis para tres coches pero ya digo a mí me gusta no me parece nada mal mirar la parte frontal con sus espejitos todos sus detallitos el colorcito naranja también le sienta súper bien la base o la parte baja en cromado que no está nada mal y la parte trasera vemos también que tiene todo el detalle vale lástima que esto no creo que se abra esto sólo de bonito no se abrirá pero no estaría nada mal que se abriera la parte trasera vale por la parte de arriba todo bastante sobrio vale y por arriba las lucecitas y la estas ruedecitas que ya digo que para mí la palma se la llevan estas ruedecitas con dibujitos encima vale encima llevan dibujitos lo contigo aunque no gusta el camión solo por las ruedas creo que ya merece la pena aquí que tiene vale esto sería para aguantarse para abrirse pero esto no se va a abrir sino para separar la base para que no se levante de atrás supongo que han puesto esta parte porque cogiendo lo de los remaches supongo que esta parte de atrás bailaría o sea que la encajan aquí y perfecta nada me parece muy bonita esta highway hauler vale ésta se va a quedar en mi colección pero ya os digo al que no le guste sólo por las ruedas creo que ya merece la pena y vamos a ver la cerecita del pastel el coche más guapo de esta serie el que todos tenemos ganas de ver vamos a verlo pues sí señores tenemos gran turismo 7 de real driving simulator vale un nuevo coche de gran turismo 7 pero en esta ocasión en premium y que tenemos por aquí pues el nissan concept 2020 visión gran turismo la edición que es en esta serie podía entrar el gtr 34 no sé qué pasó al final no lo pusieron pero bueno nos pusieron este de gran turismo no es lo mismo pero no está tampoco nada mal parte trasera pues todo en blanquito y el logo de gran turismo 7 vale vamos a ver el cochecito pues las ruedecitas no es que sean de mis favoritas vale pero bueno ahí están no ya digo no son de mi favorita estas llantas porque no dejan hueco pero bueno ya digo no se le puede pedir mucho parte lateral pues todo el detalle vamos a cerquita que lo vamos a ver todavía mejor aquí lo tenemos pues muy futurista vale unas líneas de coches muy deportivas esto no lleva espejito no le hace falta seguro que tiene un ordenador con cámaras por todos los lados que te deja ver toda la parte de atrás o todos los ángulos de exteriores de este coche fijaos en el morro con el objetivo de nissan y el morrito sí que es típico de los nissan o sea que ahí se puede distinguir que es un nissan está chulo me gusta me gusta un montón este morrito por la parte de arriba de la visita tendríamos los logos o las letras también de gran turismo vale y la parte de arriba por aquí bastante lisilla pero está chulo está chulo es un buen deportivo alheroncito guapo en negro que hace un buen contraste con este plateado las lucecitas pintaditas y yo digo las ruedecitas pues son lisas vale para correr en circuito luz nuevecitas lisas yo digo un buen coche me gusta casi más la tarjeta que el coche en sí pero bueno no nos han querido poner skyline lo habrán dejado para otra vez veremos a ver si ya no saben otra serie el gtr 34 que es el que todo el mundo esperaba de esta serie pero bueno mientras pues nos deleitamos con estas piezas dejadme en los comentarios que os parece esta serie si os gusta o no os gusta qué coche os gusta más si la compraréis no la compraréis todo esto chavales me gusta saberlo ir a hasta el siguiente vídeo yo me despido aquí un buen like por favor que eso siempre ayuda suscribiros los que todavía no estéis suscritos y nos vemos en los siguientes vídeos